La última vez que hice un episodio similar de café con Apsa o Apsa con café no existía HGPT, no existía Gemini, Copilot, Adobe con tanta inteligencia artificial y todas estas herramientas las cuales han estado revolucionando el mundo últimamente. Y el día de hoy empecé a probar Apple Intelligence en el iPad Pro. Tengo sentimientos encontrados, esperaba un poco más de carnita, más cosas. Sentí que Siri se puso más pendejo. Pero bueno, solamente te puedo decir que antes de poner la intro y darle un trago a la chela porque no tengo café, te puedo decir esto, HGPT lo hizo por mí. La persona que me comenta, me platica que utilizó HGPT para hacer cualquier actividad en su día, yo siento que lo hice con una cara de orgullo, con una cara de entusiasmo, de sorpresa y de asombro. Y sobre todo, del tiempo que le está ahorrando y le está ayudando en su día a día. Pulemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio. En mi día a día últimamente he empezado a utilizar mucho la aplicación de calendario. Sí, es la aplicación típica que todos tenemos en un smartphone, en la cual la tenemos, pero nunca notamos nada de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, ya sean juntas, pendientes, reuniones, ir a lugares y todo este tipo de actividades que uno puede agendar como recordatorios también. Y aquí yo he estado empezando a utilizar mucho la aplicación del calendario de Notion, ya que se integra muy bien en Windows, en Mac y en el iPhone principalmente. Ya que en mi trabajo actualmente utilizo Windows de 8 a 6 de la tarde. Y me gusta esa aplicación, la verdad, si estoy honesto. Tiene un aspecto muy similar al calendario de iOS o de Apple. Y cuando utilizo un Windows la verdad la siento bastante fluido. Lo único que odio de utilizar con Teams es que no puedo poner el calendario en mi celular como tal. Es todo bien y todo el rollo es un tema y me da mucha hueva, la verdad. No siento que valga mucho la pena, a veces nomás copio y pego el link de la reunión. Lo traigo en el celular y así puedo ver mis reuniones pendientes o saber si tengo reuniones, cuánto tiempo muerto o realmente no voy a estar pudiendo aprovechar al 100%. Y a su vez eso se me hace muy padre tener estas integraciones porque puedo poner como todos mis eventos personales del trabajo y otras actividades. Y me ayuda a saber realmente qué tan feo va a estar mi día o tan bonito, dependiendo. Y sonar raro, pero también meto hasta mis bloques de tiempo en los cuales voy a más o menos a durar en el gimnasio y la ubicación del lugar. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. Si en el calendario, en el caso de que yo tengo iPhone, pongo la ubicación del gimnasio al que voy a ir y estoy en mi casa, me dice, Waze, ¿a qué hora tengo que salir de mi casa para poder llegar al lugar? Eso, la neta, es una chulada para las personas que son bien pinches impuntuales. Eso les podría dar bastante. Tener el calendario del lugar a donde van a ir y que Waze te avise a qué hora tienes que salir de tu casa. Obviamente esto va a variar si la persona está lista, está arreglada o no para salir a tiempo. Sin embargo, es una gran herramienta. Esto sobre todo lo utilizo mucho, me da mucha usabilidad cuando tengo que ir al trabajo de manera presencial. Bueno, a lo mejor no lo saben, pero estoy tres semanas en casa y una presencial, gracias a Dios. O sea, realmente voy 12 semanas al año a la oficina, una semana por mes. Y esto es interesante porque me gustó mucho el gimnasio antes de llegar al trabajo, por lo real de 6 a 7 y media, 7.45 de la mañana. Y más o menos si le pongo que tengo que llegar al trabajo a las 8, o a las 8 empieza mi trabajo en el calendario, en el bloque, me dice que tengo que salir 7.35, 7.40, pero la verdad es que siempre llego tarde. Y aún así me ayuda mucho tener nociones de los tiempos respecto a traslados. Que en Guadalajara decimos, llego en 5 minutos, pero 5 minutos ya es media hora, ya es una hora. Realmente. Después de esta primera aplicación de tecnología, bueno, y para cerrar, también pongo mi recordatorio de fechas de corte de tarjeta para pagarlas. Trato de tener muchas cosas las cuales sé que mi cerebro no necesita retener información. Pónlas en tu calendario. En serio, te ayuda mucho. Este es uno de mi tecnología favorita en mi día a día. El Apple Watch. Me ha sacado un chingo de apuros muchas de las veces. Si me has seguido en Instagram últimamente, sabes que me ha gustado ya desde el 2000... Creo que 21. Fue cuando empecé a correr ya de forma más en serio. Dices que correr. Ahorita platicaré un poquito más de eso. Y me voy dando cuenta. Yo ya tengo muchos años usando el Apple Watch. Empecé con el serie 0, serie 3, y actualmente el serie 7. Espero ya pronto cambiarlo. Gustos viciosos que uno tiene cuando es amante de la tecnología. Cuando empecé a usar el Apple Watch, realmente era lento. Era interesante tener un pedazo de tu data de tecnología en tu muñeca. En el serie 3 se siente más rápido. Y el serie 7... Me encanta. Se siente bastante fluido. Se siente bastante bien. La parte de la oxigenación en sangre. Tu frecuencia cardíaca. Cuando sales a correr. Poder pagar mis cafés desde el Apple Watch con Apple Pay. Los vuelos de avión. Los emuletos del cine. Tener la parte de contactos. Poder ver en dónde viene el Uber. Utilizar aplicaciones como la parte de Spotify, de Apple Music. Poder controlar también el Smart Home. Que también te voy a hablar un poquito más de eso de aquí en la casa. La parte también de tener los podcasts. Creo que se vuelve mi herramienta indispensable en mi día a día. Y últimamente mucho con la parte de la meditación. Son cosas que he estado usando mucho últimamente. Para tratar de estar en el presente. Y aprender a respirar. Aquí va una pequeña anécdota. Mi novia me dijo que respiraba mal. Ella es una fisioterapeuta. Muy chingona. Y me dijo que respiraba mal. Me dio una terapia para enseñarme a respirar. En la cual la forma correcta es inflar realmente el pecho. Y no sacar del ombligo para abajo como esa parte de la panza. Porque ahí estás inflando el estómago. Y eso está mal. Y hoy que corrí en el gimnasio pude ver como mi frecuencia cardíaca se comportó diferente pero para bien. Y también como me sentí que no me faltó el aire cuando iba corriendo. A como me sentí antes cuando le subía a ciertas velocidades. Para mí eso fue algo impresionante. Y de gran ayuda. Realmente si tienen la oportunidad de tener una novia fisioterapeuta. O novio según sea el caso. Pero vale totalmente la pena. No es tecnología. Es conocimiento y ciencia y estudios que ella tiene. Y la verdad me han ayudado bastante a aprender muchas cosas de lo que ella hace. Y volviendo a la parte del Apple Watch. Creo que hoy en día tener todo este tipo de datos de salud. De información. Poder también. Aquí también puedo consultar mi calendario. Y otro tipo de cosas. Me ayuda bastante. Y pues bueno. Algo de lo que también me he dado cuenta mucho. Es que aquí en mi casa hemos sido como. Adaptándola. Con la parte de las nuevas tendencias de las Smart Home. Algo que sí te puedo decir es que yo desde hace tiempo tenía un Google Home Mini. Me ha faltado saberle sacar un poquito más de provecho. Ya lo tengo vinculado con el Apple Music. Es una joya. Me encanta que pueda reproducir música desde mi Apple Music. Porque antes lo tenía conectado con Spotify gratis. Y no me gusta. Porque era gratis y tenía que escuchar anuncios. Me cagan los anuncios. Por eso no voy a tele abierta. Ni tele en cable ni nada. Porque me choca tener que ver anuncios. Y tener que estar ahí como güey. Viendo a ver alguien más que me quiera vender algo. Y créerme una necesidad que realmente no necesito. Bueno. Son unos temas como de. Minimalista que a veces puedo tener. En el cual. Cada quien tenemos sentimientos diferentes encontrados. Pero bueno. Volviendo al tema. De la Smart Home. Me he dado cuenta de la importancia de tener focos. En los cuales tú estés acostado. Le pidas a tu asistente de voz preferido. Que los apague por ti. Algo que sí te puedo decir es que ahorita en la temporada de calor. Me compré un ventilador de torre. En el cual. Se controla desde el iPhone. Y desde el Apple Watch. Y desde el Google Home. Y desde el Siri. Es una chulada. O sea. Sé que no es un medio acondicionado. Pero el simple hecho de decir. Ok. Buscador de internet. Prende el ventilador de torre. Ok. Buscador de internet. Ponle tal nivel. Programa un temporizador. Ponle este modo. Es muy chido. Número uno. Ya no tengo que preocuparme por dónde está el control. Número dos. No me tengo que parar. Aprenderlo y apagarlo. Porque soy huevón. Y fueron de esas cositas que han ido. Pues. Mejorando mi día a día. Y mi vida. Y sobre todo. Creo que es importante. Que aprovechemos la tecnología. En nuestro día a día. Para que la vaya simplificando. Y no lo pueda hacer. Realmente simple. No nos estresemos. De más. Por algo. Que si podemos gastar un poquito más de dinero. Nos pueda dar un muchísimo mejor beneficio. En nuestro día a día. Aquí yo tengo un gusto culposo. En el cual. Uso la tecnología en mi día a día. Como sabrás. Pues este episodio. ¿Cómo se llama? Bueno. Este podcast. Se llama. Apsa con café. Y la de otra una hechera. ¿No? La hipocresía. Y bueno. Compré yo. Bueno. Mi papá más bien. Tenía aquí en la casa. O tiene todavía. Una cafetera italiana. Una moca. Una pequeñita. Como de una taza de espresso. Esta cafetera. Me gusta mucho. El detalle es que en la estufa. Queda pequeña. Y se derrita el mango. Y se calienta muy feo. Busqué en internet. Y me compré una cafetera italiana eléctrica. Ojalá. Ojalá. Le pusiera. Ojalá le pudiera decir al iPhone. Ponle agua. Ponle tantos gramos de café. Y denme el café listo a tal hora. Pero no. Así que. Lo interesante de esta cafetera. Es que. Yo la prendo. Me puedo ir al baño. Me puedo ir a hacer otros pendientes. Y todo el rollo. Se hace el café. Regreso. Levanto la. Pues ahora sí. La cafetera. Y se apaga. Simplemente un switch. Y ya. Pero la ventaja es que ya no tengo que estar pegado a la estufa. Ya no se me derrita el mango. Y el café sabe muy bueno. Realmente la verdad. Y fue un gusto culposo que me compré. Para celebrar que iba a correr el medio maratón. Este año aquí en Guadalajara. Me lo dije. Me lo voy a regalar a mí mismo. Sentí yo que me lo merecía. Y me lo regalé. Y la verdad. Hacía una compra. La cual. Me ha gustado mucho. Porque la puedo utilizar para hacerme capuchinos. Lates. Y otros tipos de cafés. Aquí en la casa. Y esto. ¿Qué tiene que ver con la tecnología? Me estarás pensando tú. Pues tiene muchas cosas que ver. Jovencito. El simple hecho de ya no estar pegado a la estufa. Me simplificó mucho tiempo. Mira. Realmente esto. Somos humanos. Tenemos que. Tenemos necesidades fisiológicas. Y en vez de estar ahí. Quiero el baño. Quiero el baño. Y apagarle. Y regresarle. Y todo el rollo. O pedirle a alguien que me cuidara la cafetería. Pero a esa hora nadie iba a estar. Ya tengo la libertad de poder irme a sentar al baño. Ver TikToks. Y regresar. Y que mi café esté hecho. Benditos aparatos tecnológicos. Que a veces nos pueden hacer desprendernos un rato. Para poder hacer otras actividades. Yo creo que. Este también es un. Básico. Que todo el mundo. Sabemos. Que vendría siendo una. Batería portátil. Este es un clásico. Un básico. Es como si estuviéramos hablando de los carros clásicos. Como de un Mustang de un Camaro 67. Algo así por el estilo. Bien. Sabemos que la batería portátil. Hoy en día. Se vuelve fundamental. Siempre y cuando salgas de casa. No estés. En mi vida estudiantil. Siempre me salgo de muchos apuros. La verdad. No hay más que decir al respecto. Yo considero ir una batería portátil. Que pudiera cargar mi iPhone. Más de tres o cuatro veces. Porque nunca va a faltar un amigo. Que te diga. Ey. Es como que. Esta melano o qué. Y tú. Ay. Agárrala pues. Algo del que. Si me has estado siguiendo en Instagram. Sabrás que. Me volví un adicto. Por leer. Y aquí tengo. Dos sentimientos. Dos encontrados. Porque tengo dos aplicaciones. Que me gustan mucho. La de Kindle. Y la de Books. Del. Del. Del iPhone. Las. Libros. En la App Store. O de la aplicación de libros. Hoy en día. Están más baratos. Que un Amazon Kindle. Eso me di cuenta. El día de hoy. Que estaba haciendo esta review. Para poderla platicar. Aquí con todos ustedes. Y me terminé comprando el libro. Sería como. El. Catorceavo libro. Que estaría leyendo este año. Porque este año. Ya leí más de doce libros. Me siento un poco raro. Diciendo este tipo de cosas. Y creo que también. Ha sido un poco. De las razones. Por las cuales. Me alejé un poco. De este proyecto. Por los tiempos. Porque a veces. Ya me sentía un poco. Abrumado. Y quemado. Después de haber hecho. Mejor como que. Hacía tantas cosas. Pero realmente no hacía muchas. Porque mira. Por ejemplo. Hoy. Fui al gimnasio. Como dos horas. Trabajé. En mi trabajo. De esclavo. De ocho a seis. Me puse a escribir. Estos guiones. Escribí dos guiones. El día de hoy. En el iPad. Fue una de las razones. Principales. Por las que la compré. Para poderme escribir. Y hacer cosas. Pero siento que. No he recuperado el dinero. Invertido en ella. Así que si quieres. Puedes comprarme un café. En Bain de Coffee. Un latte. Para poderme recuperar. Ese gasto. Pero no. Me gusta mucho. Leer en Kindle. Digital. Al final del día. ¿Por qué? Tengo todos los libros ahí. Imagínate. Que haya tenido que ver. Que haya gastado. Esos doce libros. Y los haya puesto aquí. En mi cuarto. Ya hubiera tenido. Un cochinero. Y no hubiera leído igual. Porque me gusta leer. En la caminadora. En la elíptica. En la escaladora. En la bicicleta. En el mercado de abastos. Cuando tengo que esperar a mi tío. Porque de repente. Se tardó. Cotorreando mucho tiempo. O a veces. Cuando tengo que esperar a mi novia. También lo pongo a leer. O en el trabajo. O sea. Como que. Cualquier oportunidad de tiempo muerto. Puede ser una buena oportunidad. Para ponerte a leer. Y al final. Me gusta mucho. Porque todo lo que subrayo. Lo puedo exportar. Y lo puedo vaciar en Notion. Para tener como este tracking. De los libros. Que he estado leyendo. Y eso a mí. Lo personal. Me ayuda mucho. A mí. Es como un gusto de cada quien. Y también los libros son muchísimo más baratos. Y te llegan al momento. No tengo que tener la necesidad de estar yendo a una librería. Obviamente. Si extraño esa sensación. De agarrar un libro. De darle vueltas a la hoja. De sentarme con un café. Con un vaso de agua. O de traerlo a la mochila. Pero a veces. A veces. En vez de traer un libro a la mochila. Profito de traer otras cosas. Ya sea. Mi computadora. Mi iPad. Blablabla. ¿No? Porque. Si traigo el iPad. Puedo. Aparte de leer. Puedo hacer más cosas. Pero la verdad. Se vuelven gustos personales de cada quien. Sé que personas. Que me van a poder decir. Que ni de chiste. Pueden leer. De forma digital. Pero bueno. Yo sé que todos somos diferentes. Y no todos tenemos que. Pensar. U opinar igual. Por último. Una de mis favoritas. Chayipiti. Te voy a decir algo muy importante. Todos creen. O todos piensan. O opinan. Que la inteligencia artificial. Le va a quitar el trabajo a muchas personas. Más bien. Yo creo. Que le va a quitar el trabajo a las personas. Que no sepan usarlo. Que no sepan usarla. Ya que hoy en día. La están integrando. En todas las aplicaciones que vemos. Hasta los celulares. Tabletas. Iphones. Ya tienen instalado la inteligencia artificial. Como Copilot. O como próximamente. Apple Intelligence. Programas de Adobe. Ya lo tienen. Visual Studio Code. Ya van a sacar una versión. Con Copilot. GitHub sacó su versión. De inteligencia artificial. Y así. Podríamos seguir numerando. Sin fin de situaciones. Y lugares. Los cuales. La inteligencia artificial. Se ha metido como en la humedad. Yo solamente te voy a decir. Que el que no sepa utilizar. La inteligencia artificial. En pleno siglo XXI. Es un analfabeta. Ya no es el inglés. Ya no sabré escribir. Y leer. Ya es no saber utilizar. Las herramientas. Que tienen inteligencia artificial. En su día a día. Yo utilizo HTTP para mi trabajo. Para veces para temas de contenido. Para veces pedirle recetas. Pedirle consejos. Ideas. Situaciones. Sin fin de cosas. Dependiendo de cómo escribas el prompt. Son los resultados que puedo llegar a obtener. A obtener. Eso ya depende de ti. Que te sigas. Capacitando. Y pudiendo llevar tus habilidades. Al siguiente nivel. Y bueno. Esto ha sido todo por este episodio de. De Apsa con Chela. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Recuerda dejar tu like. Tu comentario. Y. Aquí hay algo muy importante. Que quiero hacer en este episodio. Gracias a un seguidor. O. Miembro de la comunidad. Creo que sería la palabra correcta. Me envió un mensaje hace poco. Por medio de Instagram. Yo creo que. Llegaste hasta aquí. Hasta esta parte del episodio. Y yo creo que sabes a quién me refiero. Espérame tantito. Espérame tantito. Lo está cargando. Voy muy lento. Omar Rodarte. Gracias por tu mensaje. Y por todos los mensajes de apoyo. Es chingón cuando una persona. Te motiva. Para regresar a un proyecto en el cual. Siempre le tuviste un cariño. Y un aprecio especial. Gracias por haberte preocupado. Por haberme escrito. Un mensaje en Instagram. Esto fue un detonador. Para que volvieras a quedar un episodio. De Arte Sacó un Café. Muchísimas gracias. A ti. Y a las otras personas que me escuchan. Nos vemos. En un. Próximo. Episodio.